La escapada de Isa Pantoja a Estambul con Ashraf Beno, donde celebraron el cumpleaños de él, hacía pensar que entre los dos había algo más que amistad. «He decidido celebrar mi cumpleaños en Turquía, tan lejos de unos, pero tan cerca de otros», escribía Ashraf en su cuenta de Instagram. El mensaje parecía indicar que, efectivamente, Isa y él están muy unidos, algo que ha quedado confirmado con una imagen que Isa Pantoja ha compartido en su perfil en la red social. La hermana de Kiko Rivera ha publicado una gif en sus stories de Instagram en el que aparece saltando hacia Ashraf para acabar dándole un cariñoso abrazo. Parece que entre los dos hay mucho amor. Hasta ahora Isa Pantoja no había publicado imágenes en las que apareciese en actitud cariñosa junto a Ashraf. En la imagen publicada por la hija de Isabel Pantoja la joven y Ashraf aparecen vestidos con unos monos a las puertas de una escuela de paracaidismo. Y es que la joven ha regalado al modelo por su cumpleaños un salto en paracaídas. ¿Quién se tira hoy en paracaídas?, ha escrito Ashraf Beno en su Instagram. Sin duda, el regalo le ha hecho mucha ilusión. Aunque Isa y Ashraf no se mostraron juntos en las redes sociales durante su estancia en Turquía, el modelo dijo en uno de sus stories que su novia se llama Isabel. A su regreso de su viaje a finales de la semana pasada, a los dos jóvenes se les vio en el aeropuerto con una gran sonrisa. Ahora, ese gran abrazo que Isa ha compartido evidencia aún más la buena sintonía que hay entre ellos.